Mejor revisa tu espalda, no pierdas ya la mirada No sabes quién puede traicionarte, hacer que no sabe nada Vi que alguien me miro raro, es hora ya de expulsarlo Estoy atento y no pierdo la vista si me encuentro algún muerto Estoy buscando respuestas, veo que nadie contesta Aumentan más mis sospechas, mejor oprimo la alerta Vi algo raro en cubierta, creo que es una sorpresa No imaginé que tú eras, te avisé si supieras Corre, huye ya, escapa No veas los cuerpos en el suelo Respondan ahora Monstruos de otro mundo Destruyendo nuestros cuerpos Y son monstruos de otro mundo Incumpliendo reglamentos Y son monstruos de otro mundo Distrayendo y mintiendo Y son monstruos de otro mundo Extrayendo a los miembros Y son Mejor no des la vuelta Sigue con tus tareas Si te volteas puede que pierdas literal la cabeza No sabes a quién enfrentas La vista te marea Te pones triste al saber que te engañan de esta fatal manera Levanta aún más tus sospechas Vigila bien tus confuertas Las paredes hablan solas Que al asesino revelan Es increíble el culpable Pensé que eras muy fiable Ya es muy tarde expulsarte Porque a todos mataste Pero no cantes tu triunfo Sin darte cuenta de Que falta un miembro en la nave Monstruos de otro mundo Destruyendo nuestros cuerpos Y son monstruos De otro mundo Incumbiendo Reglamentos Y son monstruos De otro mundo Distrayendo Y mintiendo Y son monstruos De otro mundo Extinguiendo A los miembros Y son monstruos De otro mundo No Gracias.